CANCIÓN CONTROVERSIA Y aunque yo no soy mexicano, yo le canto a México lindo y querido. Porque como México no hay dos, a mí me llaman el tierro boricua, el vejero, porque yo le canto a México lindo y querido. Y si yo volviera a nacer, quiero nacer en México lindo y querido. Y si yo volviera a nacer, quiero nacer en México lindo y querido. Pero con la misma madre que tuve en Puerto Rico. Si vuelvo a nacer, quiero volver a ser Chavo el de Delia. Pero nacer en México lindo y querido. No sabemos, nadie sabe nada después de la muerte. Gracias.